Bienvenidos al canal y si no me conoces soy Eneida Guadarrama y si ya me conoces y formas parte de esta familia mil mil gracias de veras chicos por estar aquí mil gracias por todo su apoyo y mis chicos estoy súper súper emocionada porque nunca pensé llegar a ser tantos chicos somos 1183 personas al día de hoy hoy es jueves 18 de julio y chicos realmente nunca nunca pensé llegar a ser tantos mis chicos mil gracias por todo su apoyo mil gracias por todas sus muestras de cariño en mis redes sociales en los comentarios de cada vídeo mil gracias por todo lo que ustedes hacen posible y por hacer esta familia cada vez más grande y bueno mis chicos para no ser más amplio este intro lo que quiero mostrarles el día de hoy o de lo que se va a tratar el vídeo del día de hoy es lo que voy a estar sacando de mi colección de maquillaje mis chicos tengo bastantes bastantes paletitas tengo bastantes productos y lo menos que quiero es que se echen a perder mi chico lo que quiero es dárselos a personas que realmente lo puedan usar y no es porque el maquillaje no sirva mis chicos sino porque siento que como va pasando el tiempo chicos y vamos probando más cosas es que tú te vas dando cuenta que tus que tus gustos van cambiando mis chicos más bien eso es lo que quiero entender o darles a entender es que tu gusto va cambiando mis chicos y si este tipo de vídeos les gusta que yo les vaya mostrando lo que yo voy sacando de mi colección y que ya no me gusta tanto o que ya no estoy usando tanto porque también hay cosas que ya no estoy usando tanto porque tengo otras cosas y así pues háganmelo saber y con gusto se los voy compartiendo estos productos se los voy a estar regalando a una persona que vive aquí muy cerquita de mí y que yo sé que los va a aprovechar mucho que los va a repartir entre más personas que también lo van a aprovechar así es que pues bueno mis chicos y me voy a dar prisita porque la cámara está a punto de morir la batería así es que bueno y primero que quiero estarles mencionando mis chicos son unas paletitas tengo alrededor de dos cuatro cinco paletitas y la mayoría son de la misma marca mi chicos cuando recién empecé el canal si ustedes son de las personas que me siguen desde el principio de mi canal saben que estas paletitas de amusec fueron las primeras las primeras las pioneras de este canal y mis chicos las voy a estar donando y de esta tengo un vídeo de esta tengo otro vídeo chicos de esta muy colorida de esta tengo otro vídeo así es que quiero que sepan mis chicos que si las estoy donando no es porque no sirvan sino porque simplemente ya no las estoy usando tanto como antes como pueden ver de este lado mis chicos no sé si la cámara los va a enfocar de ese lado o la toma más bien los alcance a dejar ver pero este lado tengo bastantes paletitas que he ido comprando yo y mi amor me mi amor me las ha ido regalando otras las he ido comprando yo y sinceramente mis chicos estas paletitas que están aquí ya no les estoy dando el uso ni el amor tan adecuado que les quiero dar y mis chicos estas son paletitas que van a estar saliendo de mi colección por esa situación yo sé que esta persona les va a dar mucho mucho amor como yo se los di y que como les digo las va a repartir entre su familia otra de las cosas que mis chicos voy a estar sacando son estos rubores que como pueden ver chicos están casi nuevos es este en el tonal en un tono muy muy rosita mis chicos no sé por qué pero ya no disfruto tanto verme estos colores en mi rostro ahí está este es más un como un rosa más moradito siento que no me quedan que mi tono de piel no es para ese color también estas perlitas chicos a ver si no hago un desastre ahí es como pueden ver son también un color muy rosita siento que mi piel realmente no no son para esos tonos siento que no me quedan bien chicos no sé si son ideas o cosas mías aquí está saliendo otro de sendini es un rubor también más rojizo pero con dorado mis chicos ahí está siento que no no es un color que yo esté aprovechando tanto tanto mis chicos entonces siento que es mejor que yo lo ceda para otra persona este también mis chicos como pueden ver a este colorcito que está aquí a este colorcito que es a este colorcito que está aquí le di mucho mucho amor pero al otro sinceramente no porque mis chicos no es un color que me gusta entonces siento que guardar una paleta por un solo color no es bueno y es por eso que la voy a estar donando este otro mis chicos es un iluminador y como pueden ver es de estos de clean color y todavía está sellado mis chicos y si lo voy a dar es porque no sé en qué momento compré uno repetido así es que tengo dos de estos iluminadores para qué lo quiero mis chicos siento que no es justo guardar cosas si alguien más lo puede aprovechar este otro polvo mis chicos es muy muy oscuro para mí no sé en qué momento pensé que un tono canela me podía quedar ya me lo probé hasta como contorno y siento que no que se ve como raro en mi piel entonces no sé por qué no me gustó siento que el tono es muy muy naranja para mi piel entonces espero que ella sí le pueda dar esa utilidad también este otro tono mis chicos como pueden ver sigue teniendo un rosita así esos tonos barbers no son para mí no sé por qué en un momento me empecé a comprar rubores 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 y casi todos tenían ese color este de arriba me encanta y es uno de mis colores mega mega favoritos pero no mis chicos no pienso guardar un este un rubor por una paletita de rubores por un color que me gusta sinceramente mejor prefiero que otra persona lo aproveche y de la misma manera esta paletita que está aquí mis chicos creo que de esta paletita también les hice un tutorial mis chicos y siento yo que después de ese tutorial ya no la volví a usar siento que no es justo mis chicos está muy muy bonita es buena porque a mí me sirvió muy bien y me sirve muy bien pero siento que no es justo tener cosas acumuladas y guardadas si ya no las estoy utilizando ya alguien más las puede utilizar de ahí me voy a estar pasando a unos labiales mis chicos y es este de la marca boge o boge como pueden ver está sellado mis chicos pero sinceramente este tipo de rosas ni me lo voy a poner ni me gusta no sé en qué momento pensé que ese rosa iba a ser para mí estos otros dos no sé en qué manera los obtuve pero son igual es un rosa muy barbie y no lo voy a usar mis chicos es un rosa que no me gusta y este peach lo compré mis chicos y es en el tono malbec pero siento que no me pone los dientes muy amarillos es un color que no me queda mis chicos así es que siento que no el otro de boge que saqué se llama mírame es un tono bonito pero no es para mí no es un tono que yo disfrute y por último mis chicos voy a sacar un producto que un hermanito de él es mi favorito pero este lo voy a sacar porque me amarillenta mucho los labios siento que me hace ver los labios muy raros de una manera muy rara no sé por qué es el 04 Wody Rosy algo así es este es de Essence y es un color boss de su línea vinil liquid o liquids ahí está es ese mis chicos un hermanito muy rojizo de él me encanta es de mis mega favoritos y sé que en un video de mega favoritos va a salir pero este sinceramente no mis chicos o no sé si en el de mega favoritos ahí lo puse no recuerdo muy bien pero sinceramente este color no es para mí no me gusta mis chicos así es que este se va y hasta ahí mis chicos siento que esos son hasta ahorita los productos que he ido sacando de mi colección y que siento que no voy a usar y que prefiero que se vayan a formar parte de otra familia o hacer feliz a otra personita si este video les gusta déjenmelo saber aquí en los comentarios mis chicos y estaré planeando hacerlos más seguido o así mis chicos y muchísimas muchísimas gracias por verme muchísimas gracias por darle play a este video y nos vemos hasta un próximo video les mando mil besos donde quiera que estén y nos vemos hasta un próximo video bye bye